¡Suscríbete al canal! Estamos viendo muchos movimientos en la política. Por un lado esto que hablaba yo de la gira de masa por China, que es un elemento importante de cara al futuro, me imagino. Pero también estamos viendo mucho movimiento en cuanto a precandidatos que hay o que se están lanzando desde el frente de todos. ¿Vos cómo estás viendo el panorama donde hay todavía discusiones de cómo se va a resolver el tema de las candidaturas? Bueno, primero veo muy bien este viaje que estás haciendo alusión. Creo que complementa dos viajes anteriores, dos encuentros anteriores, con el presidente Xi Jinping del presidente Alberto Fernández. Veo que China tiene una relación importante, o aspira una relación importante con Argentina, y Argentina lo mismo para con China. No es poca cosa, no sé cuántos jefes de Estado habrán tenido en los últimos tres años dos reuniones con Xi Jinping. Sí, digo, valoremos eso porque siempre hay que sembrar para consespechar, ¿no? Bueno, después, es cierto, ese viaje, la presencia de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, y de Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete, quizás la persona que hoy debe estar representando a Alberto en ese viaje, y que deben estar acercando posiciones para resolver quiénes van a representarnos en la próxima elección. Y ahí debe estar la cosa, ¿no? Va a estar... hay días altos, calientes, creo que son estas horas. ¿Cómo ves la forma de definir, no? Finalmente eso, porque vemos en el Macrismo, por ejemplo, que había como una guerra de encuestas. Entonces, como que las encuestas iban a definir quién iba a ser, por ejemplo, el candidato a jefe de gobierno junto por el cambio. ¿Vos ves que se puede definir así, o ves otro tipo de construcción para derivar en qué candidato puede ser, o si ir a unas pasas? Mira, lo primero, yo creo que, a mi entender, me gustaría mucho que haya acuerdos políticos. Por eso veo con expectativa esa mesa del avión. Bueno, es importante que nosotros tengamos acuerdos políticos, porque las pasos, las no pasos, son instrumentos que vos podés emplear o no. Y si las empleas, ya hay acuerdos políticos, que el que pierde se obligue naturalmente a votar al que dan. Hay momentos que eso no sucede. Yo no sé, te doy un ejemplo, si los votantes de Bullrich van a votar a los de la RETA en el caso de que gane la RETA. Eso no nos puede pasar a nosotros. Yo creo que en el frente de todos no sobra nadie. Lejos de eso, aspiro a una idea que lanzó públicamente el gobernador Quintela, de poder conversar al gobernador Schiaretti de Córdoba, de poder conversar y acercar a Randazzo. Miraba con simpatía a Cristian Graciela Camaño. Ojalá se pueda hacer, a mí me gusta un peronismo que se amplíe, que vayamos buscando los troncos que hoy no están cerca nuestro. Eso también es muy importante. Y también, algo que nosotros hablamos la semana pasada con el gobernador Quintela, y otra cosa que marcó y que me parece que también es difícil de lograr, es que se sienten Cristina y Alberto. Porque por más que por ahí haya referentes de sectores cercanos a cada uno que tengan diálogo, también sería importante la foto de ellos juntos, ¿no? Bueno, de eso deben estar trabajando los del avión, que te decía. Por supuesto que es importante y yo aspiro a esa foto. Por supuesto. Y... Sí. Eduardo, ¿qué tiene el periodista Daniel Santoro contra vos? ¿Qué pensás que es lo que tiene? Porque seguimos viendo notas, inventando cosas. Realmente, sí, bueno, qué cosa personal ahí contra él, ¿no? Con Santoro la vida... Yo vi organizado allá por... Creo que era 2019, 2018. Una cena entre Cristina Fernández de Kirchner y el periodista Alejandro Fantino, que le había pedido Fantino. Y desde ese día, cuando se enteró Santoro, que integraba ese programa Animal Resuelto, decidió mandarnos a D'Alessio a espiarnos, al punto que cuando el juez Ramos Padilla le hallan a la casa al espía D'Alessio, había una carpeta que se llamaba Fantino, donde le habían hecho espionaje para saber por qué había participado en esa cena. Y en el medio también espiaron a la periodista Romina Mangel, espiaron a... creo que Máximo Montenegro. Y de ahí en adelante, producto de eso, lo echaron de Animal Resuelto, ¿no? Él trabajaba en ese programa. Y de ahí en adelante, como se profundizó mucho su relación con D'Alessio, me mandaron a espiar a mí, me grabaron conversaciones telefónicas en la cárcel de Ezeiza con los presos, inventaron eso como un operativo PUS para poder acallar lo que salía de los teléfonos de D'Alessio en Dolores, y a partir de ahí se vio involucrado él en varias denuncias, que tuvo que ir sorteando, ¿se acuerdan? de ponerle un intento que le pedía a D'Alessio de ponerle cocaína al ex marido de su actual mujer, o de ponerle una cámara oculta al abogado doctor José Humeira, una serie de situaciones, reportajes a punta de pistola a personas. Hay una foto que yo mandé en el tuit ayer donde él aparece con fariña y con D'Alessio con una pistola en la mano, en un bar en la esquina del Canal América, bueno, en fin. Son cosas que él debe explicar, porque Santoro aprovecha el peso que tiene el diario Clarín y pretende involucrar con fotos raras escenas que nunca existieron en la vida de uno. Y como lo vi, que durante tres días seguidos me metía en distintas situaciones que no tenían nada que ver conmigo, le volví a sacar ayer un tuit para recordar de que él tiene que explicar esa foto que están en todas las sedes de él con el espía, falso espía, condenado, extorsionador, que se llamó Marcelo D'Alessio, a quien le hizo escribir 34 notas de columna de opinión en Clarín, como si fuera un especialista de narcotráfico cuando era un narcotraficante, está preso y condenado ya Marcelo D'Alessio. Y la amistad es con el periodista Santoro que por supuesto borró los chats que tenía en su celular para que la justicia no pueda comprobar las otras cosas que seguramente habrían hecho y que no pudo encontrar la justicia en el celular de D'Alessio, pero bastantes delitos encontró igual en ese celular solo. Y bueno, eso significó, y yo te agradezco que me lo preguntes. Y también yo pensaba, si me venían a la mente todas las operaciones que hacen en Clarín contra ciertos personajes y también para, o en, digamos, en acuerdo con la justicia, con un sector de la justicia, y ante las recientes noticias de que Marijuan pedía el sobresedimiento de Cristina, empezó a haber como una campaña en contra de Marijuan, a través de ese diario, como que pareciera muy evidente todo, como funciona, y como cuando te desmarcas un poquito de lo que pide el diario empieza una campaña en tu contra, ¿no? Y la está padeciendo el fiscal Marijuan, ¿no? Yo les denomino, cuando se meten de esta manera son matones mediáticos. Ellos te matonean desde el diario para que vos te amilanes. ¿Cuántas operaciones hace para que no salga una resolución judicial de inocencia de una persona que no quiere en ellos, como en el caso de Cristina Kirchner, y cuántas tapas y notas de matonaje mediático hacen para ensuciarte y que te procesen un juez, y a su vez esas notas sirven para intimidar el juez, porque no sé, hay muchos que no se bancan tres, cuatro, cinco tapas de Clarín. Eso pasa. Santoro es de los que hace esas cosas, falsas denuncias. Me acuerdo cuando la involucra a Nilda Garré y a Máximo Kirchner, cuatro tapas de diario diciendo que tenían cuentas en Nueva York, dinero depositado por los iraníes a cuenta del memorándum con Irán, todas esas canalladas en los propios bancos a los cuales se referenció con sede en Nueva York, respondieron que nunca habían tenido una cuenta corriente en ese lugar, Máximo Kirchner ni la agarré. Ahora, ¿quién te repara el daño que te queda de que la gente que no lee porque la desmentida esté chiquita y la acusación son tapas y tapas de diario? A ese matonaje está acostumbrado este hombre que figura como coordinador de ética de la Academia Nacional de Periodismo. Así estará ese periodismo, ¿no? No, está claro. Está claro y después son las cosas que aparecen de ese sector, ¿no? con respecto al periodismo cuando en general son más defensores de las empresas que de los periodistas. Y el presidente de la Academia Nacional de Periodismo que nada más y nada menos que el difamador de los dos domingos, Joaquín Morales Solá. Exacto. Bueno, tomá la moda a mí. Claro. Y ahí te dice todo, ¿no? Y hoy leía también en Clarín un título muy fuerte que pone Jorge Lanata que dice Alberto Fernández juega a ser presidente, Cristina controla todo y Maza vive de ilusiones. Y empieza a decir hasta, no sé, que le usan el avión presidencial a Alberto. Y dice todo ese tipo de cosas que mezclan como para tratar de ensuciar que es como que nada. Es ese estilo de pseudo periodismo que utilizan en ese diario. Y sí, y sí, y sí. La verdad que, bueno, ¿qué sería? Y en eso pone siempre en duda el tema de lo que hace Maza ahora en China, por ejemplo. ¿No? Como si no fuera gran viaje que está cosechando lo que se supo sembrar en estos encuentros a nivel presidencial y a mí me da una gran alegría. Me parece muy importante los resultados que están trayendo. Y también viste que algunos decían que frenaba el gobierno algunos proyectos con China para caerle bien a Estados Unidos. Me parece que con este viaje queda desmitificado eso. Claro, pero lo que decían era que frenaba. Ahora, si vos te reunís dos veces con el presidente de China y el presidente de China y firmaste la ruta de la acera que era lo que no había que hacer para agradar a Estados Unidos el lobby fue para no firmar la ruta de la acera porque la ruta de la acera te obliga por 50 años por lo menos para la relación de traductura con China y esa ruta se firmó se firmó en el viaje que hizo Alberto a a vecinos en pleno pandemia Exacto Bueno Eduardo la verdad te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros A disposición Y bueno siempre te molestamos así que lo volveremos a hacer Pero no molestia con gusto conversar contigo Abrazo grande Un abrazo grande Ahí pasaba Eduardo Valdés diputado nacional presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados pasó aquí por radio rebelde y arriba quemando el sol allá